Hola, hola chiquitos, aquí Ryu reportándose en otro video de StumbleGuys Ahora sí vamos a confundir Últimamente estoy viendo que nos estamos quedando primeros Pero hoy es el día Hoy es el día con Robin Hood Robin Hood nos va a hacer ganar Así que, vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle Tengo menos fútbol, tengo menos fútbol Aunque fútbol no toca acá Fútbol toca en la siguiente, en la de 8 vs 8 En la que se lo quedan 16 Aquí es bueno Robin Hood Robin Hood se ha escribido mucho ¿Entendemos el mismo? Uy, mira Lo que más nos va a hacer Bien, llegamos, llegamos. ProSanti, uuy ProSanti, te quedaste atrás, ProSanti. Y mira este boxeador, con casco dorado, guantes lilas y short lila, esta bonito. A ver que ha tocado, ahora si va a tocar fútbol. ¿Oye esto? ¿Primero esto no esto? Ah no, ya lo había visto antes. Uy no, este es difícil, este nunca ha llegado. De acá nunca ha llegado. ¿Oye que fue? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! no 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 y donde me busqué está difícil es nunca le he llegado ni siquiera he llegado a pasar eso mayormente por eso es por eso que éste esas barras que entran y salen entran y salen donde nos quedamos como 4 o 5 veces ahí, ahí nunca he llegado a pasar no sé el timing no me da pero bueno pero hemos jugado bien no hemos jugado tan mal cada vez más pro menos manco ya pago, pago el push pues sí, éste sí es siempre, no es tan difícil el bicho el bicho que dice el leves mejor corre 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 y aquí entro no no hay que decir se empujan pues este rato se empujan ay pero si estoy aguantando no 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 hoy quiero que no llega con las justas me está dando cólera me está dando cólera hay que calmarnos a su gente a 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 bueno no voy a decir nada solo lo voy a pasar pero último a 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 esto es muy difícil se me va a pegar acá toda la vida en serio uy con la puta llegué este es bien difícil no este es difícil el contra es difícil ni se como le he pasado si este es muy difícil a ver vegeta vegeta con V no con B grande a ver que va a tocar seguro una difícil una recontra difícil va a tocar a ver a ver a ver uy este si es recontra difícil llegaremos no me partieron agarrote bien se agarró con la justa que fue vamos vamos que daño me ganaron esos pinchitos esos pinchitos no se salen muy rápido tienes que saltar justo cuando salen porque si saltas así como yo cuando dejan de salir te salen cuando saltas yo se que me entienden a ver ahí se hates pero si Se han caído Me dio primero No, bueno, segundo El otro se pasó Se fue calvo Se fue tan rápido Uy, se frenó Este tiene hacker Este tiene hacker Uy, miren Ahí llegó Vieron como se frenó Justo en esquina Este es medio raro Que se fue justo en la esquinita Oye, miren este de aquí Guerrero samurai Está bien bonita Y no carga todavía No sé qué está esperando Se ha lajeado Creo, gente Se ha lajeado Ojalá que se desconecten unos 15 Y quedar yo solo Nada, gente no carga Yo tengo internet normal Mi internet está bien ¿Qué fue, se ha lajeado, gente? No quiere cargar No quiere que ganemos Porque justo hasta ahí Vamos a ganarlo Ojalá que se hayan desconectado Somos 16 Acá tenemos que quedar 8 Ojalá que se hayan desconectado Unos Unos 10 ¿Cuántos se desconectaron? A ver Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Y se desconectaron como Tres, cuatro Por acá Por aquí Por aquí Qué falso No, qué falso Qué falso Ah, gente Qué asco Vamos, lo último Este, este, acá es donde quedamos primero Uy, se habían desconectado ¿Cómo me dieron? ¡La esquinita! Justo me dieron ¡Qué lajera! Yo justo estoy calculando Que no me dé chupetín O esa, esa barra Que está dando vuelta Y me da No sé El servidor Creo que está lajera Pues está demorando mucho Uy, mantenimiento Encuentado ¿Es bueno? Encuentado Aunque estable Corre para terminar Bale Yo leo ¡Ese leo! ¡Ese leo! ¡Ese leo! ¡Ese leo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!